bienvenidos a barman in red vaso de la coctelera vamos a echarle unos hielitos vamos a hacer el cóctel piña ginis me parece que se pronuncia así ginis me lo ha mandado steve en campos desde venezuela vale venga entonces que vamos a necesitar mirar vamos a necesitar un jarabe de anís estrella vale que esto no tiene ninguna complicación mirar un de anís de este vale de estrella entonces que tenemos que hacer para hacerlo ponéis un cacito al fuego y le echáis tres partes de agua 3 una parte de azúcar blanca y una parte de anís estrella vale es muy sencillito coge los vasitos tres vasitos de agua un vasito de azúcar blanca y un vasito de anís estrella lo dejáis lo ponéis al fuego un fuego medio pum pum 10 minutos o así más o menos con una cuchara removéis para que se deshaga completamente el azúcar que se hace se deshace en minutos muy poquitos y luego lo dejáis reposar otros 10 minutos más o menos un cuarto de hora para que tire bien del sabor este este jarabe de anís está muy bien porque el toque de anís por ejemplo si usáramos un destilado un anizado un anís normalmente los cócteles es muy difícil cogerle el equilibrio con los ingredientes porque porque el anís normalmente envuelve todo tiene un toque dulce y tan anizado que se come todo el cóctel de acuerdo en cambio un jarabe de estos nos da un toque de anís muy sutil muy rico o sea que este lo podéis hacer y os vale como como toque de anís muy rico que no os va no os va a matar el cóctel entonces ya sabéis por bueno ahí lo tenéis no me enrollo más porque si no me enrollo con el jarabe y pero vamos que lo sepáis vale que tenemos que echarle una una onza de jarabe de anís estrellado estrella no estrellado no joder estrellado de estrellar el anís contra el jarabe de anís estrella venga que más nos lleva un jugo de limón que nos lleva media oza 15 mililitros jugo de limón me dice steven venga media onzita por ahí nos lleva un zumo o jugo de piña nos lleva 11 y media 45 mililitros vale una onzita y media de jugo o zumo de piña por ahí y un poquito más y por ahí del jugo de piña 45 mililitros mililitros vamos a limpiar don barman inglés destilado cual lleva nos lleva una ginebra vale una y la que vosotros queráis y nos lleva dos onzas de gin que son 60 mililitros de ginebra una por ahí y dos vamos a sacarla a bailar venga vamos a bailar y vamos a quitar esto un poquito vamos a limpiar a ver una copa una copa de cóctel la que vosotros queréis yo voy a usar esta que es una de mis preferidas voy a poner la decoración una decoración antes vale a ver qué os parece a ver si os gusta donde lo tengo a por aquí mirar le voy a poner un regaliz negro vale y se lo voy a engarzar ahí ahí vale coges un regaliz negro un regaliz rojo estoy probando decoraciones nuevas que luego se puedan comer bien vale que nos debe y esta mira pues queda bien vale un regaliz rodo blase un poquito los regalices se enganchan muy bien a los a las bocas de las copas o sea que que vamos yo creo que le queda bien espero que le gusta steven bueno y a vosotros venga hecho la mezcla ahí y le voy a poner unas gotitas me ha dicho que le eche unas gotas de bitter voy a echar 4 un bitter angostura algún bitter que tengáis por ahí le echáis 4 gotitas vale arriba 1 2 y 4 con los bitter tener cuidado no os paséis porque si no hay que echarle lo justo si tenéis bitter si no lo podéis hacer casero también tenéis los vídeos por ahí y le voy a poner un anís bien poner un anís por aquí pues bueno para darle un toque ahí porque me apetece venga espero que os haya gustado receta de steven campos desde venezuela hasta siempre